Dice Mauri, más vale caer en gracia que ser gracioso conmigo Mauricio, bienvenido mi hermano. Así mismo, así mismo, gracias por la invitación papá, tú sabes, este es mi casa, los medios bomboneantes son míos, todo. Como debe de ser, hermano, mira, estoy sorprendido con estos nuevos colores, ya, verdad, te hemos visto en bachata, te hemos visto en salsa, te hemos visto en urbano, ahí naces. ¿Por qué merengue en esta ocasión? Oh papá, hay que aprovechar el vacío que hay realmente, hay que aprovechar ese vacío que existe, porque es una realidad, hay una oportunidad, más que un vacío es una oportunidad. El merengue, además, es nuestro ritmo, la gente se lo goza, no hay una fiesta sin merengue, es una realidad. Sin merengue no hay fiesta. Sin merengue no hay fiesta, entonces, yo creo que es una versión bien lograda, este tema originalmente fue escrito en salsa, está hecho en salsa. Está hecho en salsa, ok. Y lo vamos a trabajar a partir de enero, pero entonces decidimos la salsa. O sea, la salsa se va a trabajar también. Claro, claro. ¿Y por qué trabajar entonces dos ritmos distintos? ¿No crees que puedes confundir a las personas? La gente no se confunde, la gente lo que quiere es buena música, la gente lo que quiere es que los artistas trabajen los temas y que cuando ellos vayan al escenario, a una fiesta, los temas que ellos vayan a cantar y vayan a escuchar sean temas que ya ellos conozcan, que se lo disfruten, que lo canten enterito. La gente lo que quiere es buena música, la gente no está pendiente, así tú hoy haces un cha-cha-cha o hace un dembow. Bien. Mauri, pero estoy viendo un buen visual, atención a las personas, ya tiene video, el doctor Nastra. Sí, no. O sea, hay una inversión detrás de ti. Fuera de eso, el doctor, el doctor Nastra es un gran amigo, hemos trabajado ya con otros clientes míos, tú sabes que yo tengo una pequeña agencia de publicidad también. Sí. Es un gran amigo por esas relaciones, sí, y decidió apoyarme en esta parte del proyecto. Y bueno, yo agradecido totalmente, porque él sumó muchísimo, así mismo está la Chanti y está otra señorita que ella es animadora del equipo de los gigantes de San Francisco. ¿Qué? Sí, una modelo excelente, excelente persona también. Y bueno, fue un video para pasarla súper bien. También trabajó Luis Gómez que lo dirigió. Muy duro. El visual está chulísimo, yo me lo goce mucho. Está muy fresco, está verdad, está en estos tiempos. Ah, está cómico, tiene una cosita, una grasita por arriba. Sí, como puede ser. Dime algo, dime algo, Mauri. Entonces, este tema podríamos decir que son letras tuyas. Sí, no, son letras mías, claro. ¿De dónde sale esa vaina? El que gusta lo forza. El tigreaje. ¿Cómo se da la vaina para vivir este tema? El tigreaje, porque es que mira, yo he visto tigres que están rotos en la calle. Ok. Roto, rotos, desbaratados. Y los tigres levantan y llegan a la discoteca, llegan con unas mujeres que dicen, pero ven acá. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo es que el que gusta no forza? No es verdad. Oye, realmente hay una cosa, un tema con la chanqueadora. ¿Tú crees que él gusta o él forza? No, no, no. Henry, por ejemplo. Yo no sé, porque es una cosa que se demuestra con hechos. Ok, con hechos. Eso es una cosa que no, que yo gusto, que yo no forno. Eso no diga de la boca para afuera. Eso hablan los hechos. Cuando usted llega ahí, pam. Por tus hechos te conoceréis. Así, claro. Cuando usted llega con esa planta ahí, pam, usted se sienta. Y sin explotar velita. Sí. O no, que tú llegas, que tú llegas a la discoteca, porque será. Tú llegas a la discoteca y está sonando la música, la vaina. Y tú ves la gente, los tigres en el VIP, que velita y vaina, que sé yo cuánto. Y tú llegas. ¿Esplotando o botella? Esplotando. Y tú llegas y ubicas a la tipa. Tú dices, oh, te da una grasita ahí. Oh, tú la vas a bailar una salsa, regularmente una salsa que hay que uno brilla. O un merenguito heavy para bailar, pam, mi amor, ven acá. Tú no tienes ni siquiera que brindarle nada. Ya lo de brindarle algo, tú sabes, ya para coronar. Sí. Claro, pero tú con la muela, tú la bailas bien. Y cuando tú estás bailando, tú le dices, mi amor, pero es que lo que es. Dime la luna, mami. Ok. Dime que lo que hay. Ya. Y ahí tú te la robas. Porque es que el tigreaje, el otro. Atención, Ebrick, coge los trucos de un tigre que se sabe los códigos. Oye, tú llegas y... Sin palomería. Sin palomería. Tú no tienes que estar explotando botellas. Yo conozco, te lo digo. Entonces, yo conozco, yo conozco... Yo tengo un primo. Yo tengo un primo que es así. Ese no pone ninguno en ningún lado. Pero corona. No. ¿Quién? El único que sale ligado. Salimos un coro y vaina. El único que sale... No, yo no ya voy. Yo soy un hombre ya, tú sabes, retirado. Ok. Estoy tranquilo. Bainita tranquilo. Sí, estoy en tranquilidad. Pero... No, es así. Es así la vuelta, tú entiendes. El que gusta no es fuerza. Más o menos la gente lo sabe. Entonces, proyecciones de Mauricio para este 2019 que se avecina. Dale duro este tema. Estamos trabajando también otros temas. Estamos de la mano de Gerardo Díaz ya. El toro. Que está haciendo... Mira, déjame felicitar al toro por el gran trabajo que está haciendo con tu carrera. Porque se está haciendo de manera profesional. Claro. Se está viendo un trabajo constante en tu carrera. Y yo me siento parte de este proyecto. Este proyecto es tuyo. Tú como sabanetero, al igual que yo, ¿verdad? Tú sabes que nosotros tenemos la prioridad de que nuestro pueblo esté bien representado. Y yo, donde tenga que trabajar día y noche para que tu proyecto, pues, siga la manera que vas, puedes contar conmigo. Yo lo sé. Al igual, ¿verdad? Que Gerardo también que lo sepa. Que nosotros somos unos colaboradores, no de ahora, ¿eh? No, de la vida. Somos unos colaboradores de Mauricio desde sus inicios. Sí, cuando yo hacía reggaeton. Desde que cantábamos juntos. Sí, porque cantábamos juntos. Claro, porque no hay que decir lo que es acá de la avenida. Sí, claro que sí. Que después salga la historia como Nicky Young y Daddy Yankee. Que si tú te acuerdas que era el dúo, Daddy Yankee reventó y después vino Nicky Young. Lo que pasa, lo que pasa es que tú te das cuenta que era una pura vaina, me quedé hablando. No cantes más. No cantes más. No, no te lleves de eso. Lo que sucede es que, mira, cada quien encuentra su pasión. Yo soy una gente que, por ejemplo, mira, tengo... A mí me gusta actuar, me gusta cantar, me gusta escribir, me gusta comunicar, me gusta crear en temas publicitarios, me gusta la carrera, me gusta crear, hacer eventos, producir eventos. Excelente. Me gusta, me gusta, me gusta la oportunidad de que produzca el 29 de diciembre, alguna cosita. No, pero ya no tiene su alma, oye, que produce, el hombre que tiene ya su alma, oye, que esa fiesta está que no cabe un alma de tanta gente que va para allá. Te quiero decirle a Gerardo, públicamente, si no tienes nada que hacer el 29, me gustaría que tuvieras la oportunidad de estar junto a nosotros en una presentación allá, ¿verdad? Para nuestro pueblo de Saboneta Santiago Rodríguez. Si no hay compromiso, vainita, compromiso como monedamente bien. Yo contigo voy a todas, todas, papá, yo... Lo que pasa es que hay cosas que tienen su tiempo normal, o el tiempo está ocupado, o hay otro tipo de motivos que necesitamos. Yo sé que tú estás rápido con el evento, nosotros no andamos tan rápido, pero... No, soy yo, pero yo estoy acelerado y pico. No, no, pero este proyecto, es un proyecto que ya por las relaciones que hay con Mauricio, contigo, es algo tuyo y que nosotros tendremos siempre la puerta abierta, porque ha sido un colaborador de su inicio, de su carrera, y hay tiempo para todo. Y que bueno que estoy hablando contigo, ojalá yo poder ser, qué sé yo, yo siempre he sido muy inquieto con la gente que tiene talento, y yo sé que si yo fuera el maestro tuyo de esta emisora, te sacara mucho provecho, puede ser el talento que tienes, pero antes de irme te voy a dejar unos mensajitos. Que serán bien, serán bien recibidos. No, y que serán muy buenos para tu talento. Excelente. Pero fuera de eso, independientemente de todo, yo quiero decirlo aquí y que me grabe el compatriota aquí. Yo tengo que agradecer públicamente al Bombón y sus medios, porque su plataforma ha servido para proyectar mi carrera desde el inicio, y puedo dar fe y testimonio de que el trabajo que él hace, de que el trabajo que se hace en los medios bomboneantes es un trabajo excepcional, que fuera de eso, el resultado que se obtiene con los trabajos de los medios bomboneantes es excepcional. El trabajo que se hace, que hace todo el equipo, porque es todo un equipo. No creas tú que Eddie, que Bombón, es un equipo de profesionales que se dedica a hacer un trabajo de campo total y contundente. Y yo se lo agradezco públicamente, que desde el inicio de mi carrera siempre me ha dado ese respaldo con todo el equipo, con todos los medios, me ha proyectado, me ha hecho, óyeme, un trabajo brillante. Lo agradezco públicamente y siempre, siempre voy a estar en deuda y siempre voy a agradecer eso, mi hermano. Gracias, el Mauricio del Corazón. Antes de finalizar, yo quiero también agradecer a DJ Henry, que acaba de pautarnos en la emisora extrema.